Mi nombre es Jorge Ariel Madrazo. Yo escribo poesía, narrativa, da cierto pudor decir que soy poeta. Hago también, como parte de mis trabajos, traducciones. Nací el 26 de agosto de 1931 en Buenos Aires y viví casi todo el tiempo acá, es decir, salvo siete años largos en Venezuela, en ciertos años obvios. Y he publicado una docena de poemarios, un libro de cuentos. Tengo otro que, si bien sacó un premio a Mallea hace bienio, no pude editarlo porque el importe del premio era simbólico. El libro de cuentos se llama La Mujer Equivocada. Los libros de poemas son, como he dicho, unos cuantos, entre ellos Cuerpo Textual, Cantiga del Otro, Piedra de Amolar, Luz de Muerte Vida. El que está en circulación ahora, que editó Alción de Córdoba, es un libro aparecido a fines del 2003, de Mujer Nacido, que está en este momento dando vueltas todavía. Lo estamos defendiendo para que salga adelante. Y traducciones, bueno, he traducido a Jack London, a Alan Ginsberg para el Centro Editor de América Latina, dos libros de Jack London, que editó el sello Coliwe, colección Ediciones del Sol, que dirige Adolfo Colombres. Algún libro de... sobre Lanzelotti y el Caballero Verde, para Editorial Nonceler. Traducciones de autores brasileños, poetas. Traduje hace poco un libro importante de un antropólogo brasileño, Abdias Moura, sobre los orígenes del Brasil moderno. Tiene que ver con la cuenca de un río, el río San Francisco, en torno a la cual se desenvolvió lo que es, a partir de las colonizaciones y de las etnias que habitaban allí, y se desenvolvió lo que es hoy el Brasil. En fin, no se me ocurre, hay otras cosas, otros trabajos, artículos periodísticos. Fui periodista desde el año 67, periodista profesional, y sigo hasta hoy, aunque jubilado, trabajando y haciendo numerosas cosas en periodismo. Empecé a escribir hasta los nueve años. Es decir, curiosamente, los dos primeros poemas, que eran bastante buenos, a veces me pregunto si no escribía mejor que ahora, se llamaban muy arquetípicamente a mi padre y a mi madre, salieron de una revista barreal. Recuerdo solo algunas líneas del poema Mi Madre, que nunca se me olvidaron, que dice El niño ya se ha dormido, la madre cesó su canto, ya no se oye de la lluvia el ruido, las horas siguen pasando. Es el final del poema de los nueve años. Y después seguí con interrupciones. Curiosamente, hubo una gran cantidad de poemas, muy, en aquel momento, muy arrojados, muy, me disgusta un poco la palabra, pero se podría decir muy experimentales. Me disgusta porque uno no está experimentando, uno está, en todo caso, arriesgando, pero no ya, por lo menos, con un afán experimental o de novedad. Y aquellos poemas los destruí luego por razones personales y por cierta militancia bastante infantil, en la que se consideraba que ese tipo de cosas eran como ambiciones pequeñoburguesas, de ese tipo de calificativos. Y además porque en cierto momento me dio miedo. Yo estaba, me acuerdo muy bien, que de adolescente me... llegaba a tener un estado tal de obsesión con algunos estados poéticos que luego creo que no los viví en esa... con esa intensidad o en esa forma. El hecho es que hubo una etapa en la adolescencia en la que, como he dicho, vivía tan... o me posesionaba o me dejaba... o necesitaba sentir que estaba en un estado tal cuando aún no trabajaba, que el trabajo obviamente te centra o te obliga, te obliga lamentablemente a... dejar de lado tal vez esos estados poéticos tan especiales y en que sentí, como he dicho, algo de miedo. Algo de miedo sentí que había como un... un peligro para mi estado... para mi identidad, para mi estado psicológico, y paré, paré un buen tiempo. Paré un buen tiempo, destruí aquello, luego volví. Pasaron unos cuantos años. De hecho, mi primer libro lo publiqué grande, a los 33 años, que se llamó Orden del Día, que lo publicó José Luis Mangieri en su primera editorial, La Rosa Blindada. Fue uno de los primeros libros de La Rosa Blindada que salían en paquetes de a tres, con lo cual uno podía estar en el mismo paquete con González Tunión, o con otros poetas, o con Hellman, qué sé yo. Era una forma, además, muy lindo. Por ahí debo tener una plaqueta, una plaqueta que uno supuestamente podía vender para hacer una especie de preventa del libro, que, de hecho, Mangieri cargó con casi toda la edición, como solía ocurrir, y como hizo con el primer libro que me editó, mi regreso de Caracas. Es decir, yo edité con Alejandrina de Vescovi, al regreso desde Caracas, antes de volver en 83, el libro Espejos y Destierros, pero al volver, ya establecido aquí, edité con Mangieri, Blues de Muerte Vida, que fue el número nueve de su nueva colección, de su editorial Libros de Tierra Firme. De modo que estoy nombrándolo a un editor, aparte de muy querido y respetado aquí, que para mí forma parte de mis inicios. Y podría decir que, desde el momento en que he dicho que los dos, podría ser una cosa obvia, que los dos poemas de niño fueran a mi padre y a mi madre, pero en casa se leía, no bibliotecas tan considerables, pero aunque fueran revistas interesantes o libros, no me olvido nunca la colección del Tesoro de la Juventud, que ya no se ve por ningún lado, pero de hecho, bueno, esos libros que me compraban, y que era desde Julio Verne a Salgari, desde el Conde de Montecristo, Los Tres Mosqueteros, 20 años después, de Alejandro Dumas, todos esos libros que van formando. Ya después leería al otro Julio Verne, al de la misión Barzac, al de Un castillo en los Cárpatos, que ya el Verne más peligroso, el Verne que anticipó de alguna manera el nazismo, que hasta habló de las Islas Malvinas en un libro sobre los mares del sur, pero en aquel momento uno leía al Verne clásico, pero además hubo una influencia familiar muy importante para mí en lo afectivo y en esto de la poesía, que fue una tía, Enriqueta, que ejercía un oficio, hoy arqueológico, en verdad, que es profesora de artes escénicas y declamación. Y mi tía Enriqueta, yo fui durante un tiempo, por amor a la poesía, a intentar aprender a decir poemas, cosa que nunca aprendí, porque después desaprendí eso para decirlos a mi modo, o algo me habrá quedado en todo caso, pero mi tía Enriqueta me hizo conocer o gustar o volver a leer a poetas de todo pelaje, desde Villespesa, Bécquer, un poeta que nadie recuerda, José Selgas, que me acuerdo un poema, un árbol que decía, dijo y sus ramas se extendió en el suelo. Entonces esas líneas que a uno le quedan, líneas que parecen absurdas, pero que están en el inconsciente de uno y que se van metiendo, o que lo van formando en todo tipo de métricas de combinación de sonidos, de estructuras. y me acuerdo que en aquel momento con mi tía Enriqueta aprendía de memoria poemas como Juan Ibarburú, muchachuelo de brazos cetrinos que vas con tus cestas rebosando laranjas pulidas, y poetas que hoy me parecen abominables como José Santos Chocano, amado de un erbo que no lo es tanto, pero, y que es más, debería ser leído porque contribuyen a lo que es la forma, aparte de la cultura general, dicho así entre comillas, que nunca viene mal, pero el hecho es que mi tía fue un elemento muy importante a la hora de introducirme, en casa de ella leía Poe, que es un autor fundamental en la iniciación y diría para cualquier momento, como bien lo recuerda Abelardo Castillo, que es como uno de sus libros de cabecera, los poemas de Poe, los cuentos, Anabel Lee, la extraña historia del señor Valdemar, el cuervo, obviamente, la teoría de la composición eureka, la teoría de la composición, que nadie se la cree mucho, pero donde Poe, un poeta eminentemente romántico, hace un trabajo, un ensayo, en apariencia totalmente cerebral, para explicar cómo escribió el cuervo. Yo nunca me la creí mucho, pero siempre admiré el escarabajo de oro. Son todos libros y autores que yo casi descubrí con mi tía. José Asunción Silva, por ejemplo, que es uno de los grandes del modernismo, con Herrera y Reis y con Martí, con Darío. Es decir, el marco familiar, pero aparte, por razones extraliterarias, que son quizás las principales, o sin quizá, el marco afectivo, la enseñanza moral del coraje, del coraje en todo sentido. Es decir, mi padre se jubiló tras una serie de situaciones difíciles, y de un... Tanto mi padre como mi madre eran ejemplos de trabajo, así, con uñas y dientes, ¿no? Pero papá, cuando se jubiló, se metió a estudiar y se recibió de constructor en unas academias, y escribió un libro de cálculos de hormigón armado de hierro y acero, pero que no tiene que ver con lo que es un libro común y silvestre. Papá primero hizo una primera versión delante de la tabla de dibujo que se quedaba hasta la madrugada, escribiendo todo a mano, con plumín, en letra caligráfica, un libro desplegable, que era como un enorme plano, que era todo el libro sobre todas las técnicas y las ilustraciones. Luego lo volvió a hacer ya con tipografía y planos hechos a mano por él, en una segunda edición, y es un libro que luego era libro de texto, y además escribía cuentos que nunca fueron publicados. Vemos que son figuras muy, como todo padre y todo madre, pero que fueron, en algunos casos, son padres y madres más ausentes. En estos fueron hasta demasiado omnipresentes, diría este, si se quiere. Bueno, Ramón Plaza era un queridísimo amigo que además me llevó a publicar mi primer libro de cuentos. Mi primer libro de cuentos es tardío, aunque ya había escrito muchos, cuentos, textos breves, tengo ahora cantidad de textos breves que tenía la idea que se llamará Divagario si algún día sale, que voy trabajando junto con otras cosas, con ensayos, bueno, yo trabajo bastante en lo que tiene que ver con el poema como cuerpo y el año que viene voy a dar un seminario sobre grandes poetas ignorados y olvidados. Que se podría decir un poco en broma que son todos, pero de hecho hay de América Latina que los hay. Ahora, Ramón Plaza fue un queridísimo amigo y gran escritor que ahora el sello Alcione está por sacar su obra poética inédita y me llevó, como decía, a conocer, a publicar mi primer libro. Me dijo, vení que te llevo. Yo agarré mi carpeta, me llevó a una, tomamos un auto, me llevó a un editorial que luego, por supuesto, se fundió, no digo que sea por mi culpa, pero obrando de esa manera no tenía mucho destino que se llamaba Letra Buena y ahí está el Ventana con Ornella de fines de febrero del 92. Me recibió el libro a los poco tiempo, diría, no sé si dos meses, estaba ya el libro en la calle muy bien distribuido con una bella tapa que fue un cuadro de mi amiga Laura Dubrovsky, una pintura muy linda con unas figuras humanas que inclusive es una cuatricromía que tampoco me cobró, de modo que, claro, no es raro que se haya fundido se vendieron como 250 ejemplares con lo cual yo me consideré un bestseller total aún hoy considerando que ese es mi mayor bestsellerato y luego está este libro inédito de cuentos la mujer equivocada que aún no publicada veremos más este más adelante sacó un premio en el concurso Eduardo Mallea de hace dos, tres años ya estos premios que se dan son tan ucrónicos que realmente no tiene sentido uno presenta un libro después lo cobran sus nietos el premio es una una vileza argentina una viveza y una vileza realmente que esperemos que se enmiende algún día y ahí está la mujer equivocada muriéndose de risa y una novela loca como digo que se llama Gardel se fue a la guerra el esquema es este en un geriátrico están dos señores mayores que no son los de la realidad bueno yo creo que la realidad no existe pero eso es otro tema sino que son este sus versiones del otro lado del espejo que son un frustrado cantor de tangos un cantante barrial llamado Carlos Godofredo Gardel y un teniente de caballería Perón ambos en un geriátrico con diferencias de edades obviamente aunque ahí están reducidas y que tienen un plan redentorista para cierto país innominado con ayuda de personajes muy exóticos este travestis mendigos este gente que molesta en general jubilados y otras hierbas por supuesto prostitutas pero también gente de otra especie homeless y un plan redentorista que tiene que ver muy directamente con los cátaros de los cuales Gardel es delegado en esta región del mapa Gardel nació en Toulouse que fue el último bastión cátaro el famoso castillo de Monsegur donde fueron masacrados y esta novela loca que incluye un viaje a través de la cordillera para fundar una colonia de los perfectos como se llamaba también a los cátaros termina en una masacre como no podía ser menos bastante parecida a la que sufrimos nosotros está también bueno esperando que algún editor loco la acepte para ver si sale a la luz de todas maneras bueno no soy no soy tan pesimista en ese sentido porque tengo a pesar de todo mantengo cierto lo que diría optimismo negativo Borges hablaba de pesimismo constructivo o algo así yo hablo de optimismo negativo que es este tirar para adelante pero sin creérselas demasiado más allá de que uno aproveche toda la herencia literaria que conozca o que le sirva o que le parezca pertinente estamos estamos no solo en un lugar bien o mal como diría Pascal fuimos lanzados al planeta en la intemperie pero además estamos en un territorio en un pedazo de tierra en una comarca y dentro de un cuerpo que tampoco elegimos todo ese sustrato cultural afectivo psicológico corporal sensorial todo eso es lo que se amalgama para dar lugar a la escritura a cualquier escritura ahora el poema en especial creo parte más aún y se basa más aún y es escrito más aún con el cuerpo y se desarrolla él mismo como un cuerpo vivo es decir antes que la palabra fue la voz uno en primer término uno escucha una voz interna a veces para lo cual sirven muchas lecturas de poesía la verbaliza la oraliza pero de hecho el poema mismo que además es escrito con el cuerpo con la presión de la mano o del dedo por supuesto todo escrito pero el poema vivo el poema mismo vive no 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 responde a una idea previa composición la vaca uno no escribe un poema escribe con una obsesión puede surgirle un motivo de hecho surge que se conecta con toda la experiencia o el subconsciente anterior pero surgen motivos diversos pero el poema se va escribiendo el poema va surgiendo de su propia necesidad fónica o en el transcurso del poema el poema está pidiendo que sea dicho de otra manera o decir otra cosa porque pega bien ahí o porque hace falta para completar esa idea y el poema se va reescribiendo de hecho bueno o corrigiendo yo prefiero decir reescribir sobre esto se han dicho cosas Elliot que es uno de esos poetas fundantes Elliot que tiene trabajos como crítico profundísimos ha dicho que el poema escrito el poema no existe antes de haber sido escrito no hay nada que explique el poema antes de que este se escriba el poema se escribe en el acto de la escritura es decir este el poema es lo que es el poema es no quiere decir el poema no no dice lo que quiere decir quiere decir lo que dice para decirlo de una forma un poco como un juego de palabras va naciendo va surgiendo va surgiendo puede haber un repentinismo en el cual un poema salga de golpe pero de todas maneras surge como puede salir un ataque de tos o un 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 corporal un 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 infarto cardíaco no sé es es una pulsión muy corporal es un tema este que daría para y da para tratados y para gente más sabia que yo pero de hecho yo estoy convencido de eso creo que eso es una verdad aún en poetas en apariencia muy etéreos es decir que en apariencia creen lo contrario un gran poeta Paul Valery inclusive es verdad en poetas que creen estar escribiendo un poema muy cerebral Girri Girri está lleno de pero muchos otros Girri que es uno de esos grandes hermanos mayores que antes olvidé mencionar muy injustamente por cierto lo que pasa es que yo a Girri lo revaloricé tarde y también Girri influye mucho más de lo que se cree en muchos poetas jóvenes que no es el caso nombrar acá porque sería nombrar a unos y a otros no pero creo que Girri es un ejemplo de un poeta llamado cerebral en el cual sin embargo el poema está muy claramente fluyendo desde sí mismo es algo muy interesante que es el para mí es el gran tema suena quizás un poco excesivo yo no no descarto que pueda que pueda estar hablando mucho por mí mismo pero creo en esto que digo uno escribe con todo uno escribe con todo con todo con el cuerpo con la cultura con la mente con las ideas con la psiquis pero todo eso está dentro del cuerpo de uno está todo contenido es decir hay una subjetividad que no es algo mecánico no es que la subjetividad sea una excrescencia de lo corpóreo es todo junto lo que pasa es que todo funciona junto si no sería caer en el viejo materialismo que que veía las ideas como la superestructura no ya eso está muy superado está todo inclusive la sociedad funciona todo junto y se interactúa todo permanentemente y por otro lado yo reivindico totalmente la subjetividad es decir este no no creo que el error de de muchos este no solo escritores de muchos políticos de mucha gente que lucha y milita de muchos este teóricos consiste en en tener miedo de la subjetividad es decir en no reconocer el papel de la subjetividad tanto en la historia como en como todas las pulsiones subjetivas y los deseos el deseo que es el gran motor de cualquier escritor o de cualquier persona pero es decir todo está ligado el tema del deseo del cuerpo de la subjetividad el poeta sobre todo escribe desde la carencia se escribe desde un enorme hueco de un vacío por lo pronto un vacío fundamental que es el misterio de lo fundamental del origen pero aparte se escribe desde la carencia si uno viviera en estado de total plenitud bonanza y tranquilidad y no muriéramos yo creo que no escribiríamos nada la primera gran carencia el primer gran hueco es la muerte creo que uno empieza a sentir esa angustia de la temporalidad de la fugacidad y y escribe para ganarle a la muerte pero sabiendo que está presente inclusive un poeta tan celebratorio como Enrique Molina la verdad este que no sé si nombré antes espero que sí entre los poetas que para mí son fundacionales también Enrique Molina que es el gran poeta de la pasión erótica del amor de los viajes de la mulata en el río Tumbes que sea usted Enrique Molina está celebrando la vida porque se está aferrando a eso porque sabe que está lo otro que es lo mismo lo otro que es la otra cara de la medalla que es lo mismo por supuesto no hay ninguna diferencia entre vida y muerte hay diferencias aparentes es decir esto es un absurdo pero ya Engels decía que cada vez que nace una célula se muere otra es decir es todo el mismo proceso nos estamos muriendo cada día pero hay un yo creo que uno escribe desde esa gran carencia desde lo que le falta que da origen al deseo el deseo es el la gran chispa el gran motor nacido de la falta hay un gran poeta boliviano Jaime Sáenz que hay poetas que tienen presente la muerte muy omnipresente Vallejo tenía un desgarro permanente me moriré en París con Aguacero un día del cual tengo ya el recuerdo pero hay un poeta Jaime Sáenz boliviano que que escribe casi indiferenciando a la vida y a la muerte es un caso bastante inquietante y bastante excepcional de una poesía en la que casi se borran las fronteras y él lo dice además en sus propios poemas son poemas casi paradojales en que la muerte es casi lo mismo y con esto no estoy postulando una poesía fúnebre estoy queriendo decir Edgar Weiler era un poeta del amor a las cosas y a los seres y del buen humor además que suele faltar en nuestra poesía el buen humor que está mucho más presente en la poesía chilena en general hay mucho más desparpajo mucho más y los jóvenes está más recuperado eso el desparpajo la insolencia el buen humor la la butada la salida de Carril la salida de madre Nicanor Parra el gran antipoeta que era un maravilloso poeta pero bueno yo vuelvo a eso que creo que se escribe desde el cuerpo y desde la falta desde el vacío uno está pisando en el vacío permanentemente a veces se olvida vamos a hacer un trámite o nos peleamos con un proveedor y nos olvidamos de que estamos girando en el vacío yo en poesía no hablaría de tema por eso hablé adrede de motivo dije a propósito motivo porque no es para ser citador pero como otros dijeron mejor que uno todas estas cosas salvo algunas muy personales que las dice uno solo pero de hecho este igual las estimes tiene una línea que dice la poesía es el tema del poema o el poema es el tema del poema es un poco lo mismo de antes el poema se hace a sí mismo ahora hay grandes obsesiones no, porque la palabra tema da idea de algo muy esquemático y preconcebido es decir bueno hoy quiero escribir son los poemas por encargo que algunos de los cuales salen más o menos bien un poeta puede tener un encargo interior como era Mayakovsky cuando escribió contra el suicidio de Sergei Esenin que escribió un extraordinario poema diciendo que suicidarse es fácil lo difícil es vivir bueno era un hermoso poema y él dijo que era por un encargo interior ahora generalmente los que más fallan son los poemas escritos por encargo exterior esos poemas ya sea metafísicos o panfletarios de cualquier orden ¿no? de grandes ideas filosóficas o de grandes hermosas causas políticas ¿no? este el otro día escuché no voy a decir el autor por esto de que no quiero nombrar autores contemporáneos lo cual es injusto en este caso un hermoso poema un poema de veras que tenía que ver con los cartoneros pero era un gran poema este Neruda tiene demasiados poemas de encargo Paul Lelouard otro de esos grandes poetas fundadores ¿no? el mayor poeta de poemas de amor creo contemporáneo Paul Lelouard una vez le preguntaron porque él era en ese momento estaba en el partido comunista le preguntaron extrañados porque era uno de los pocos poetas comunistas que no había escrito sobre la guerra de Corea y Paul Lelouard dijo ocurre que la circunstancia histórica no coincidió con la circunstancia del corazón y ahora los motivos que uno lo mueven yo creo que todos los poetas tenemos dos o tres motivos u obsesiones fundamentales que son por supuesto el misterio de la vida y de la muerte el misterio del tiempo el amor ahora lo que pasa es que en cada uno esas obsesiones fundamentales se imbrican con obsesiones personales en el caso de Francisco Madariaga está está todo un un territorio imaginativo y cultural y humano que es este el los esteros de corrientes el gauchillaje las hadas del agua los colores que él dice las colores como se dice allá las colores de las distintas facciones políticas de la laguna el tren fluvial es una región mítica Francisco Madariaga instauró un mito uno en el poema de alguna manera busca o si logra algo es cuando logra que ese algo sea mítico en alguna forma es como la silla de Van Gogh el famoso cuadro con la cama y la silla de Van Gogh esa silla ya no es como alguna de estas sillas es una silla mítica es como el campesino en la ladera de Pavese son momentos míticos momentos inefables epifánicos digamos ¿cuáles serían esos momentos en tu caso bueno ojalá logre algún momento epifánico en el poema ¿no? está el los otros es una parte de mi mito un libro se llama Cantiga del otro es decir es el gran misterio la existencia de los otros de lo otro en general es decir uno intenta por un segundo ser lo más posible lo otro si yo escribo sobre una planta que lo he hecho muchas veces tengo toda una serie de poemas del verde la aspiración de todo escritor sería convertirse en eso por un momento ¿no? ser esa planta es un poco una aspiración zen ¿no? este y yo me di cuenta de a cierta altura que inclusive lo cual no deja de ser todo es un artificio es decir como decía Pessoa el poeta es un fingidor ¿no? finge tan perfectamente que hasta finge que es dolor el dolor que de vera siente ¿no? este es una ficción verdadera ¿no? este entonces uno yo me di cuenta que durante en la mayor parte de los poemas yo usaba una ficción que tal vez era fruto del pudor o de una represión no solamente como un recurso o como una necesidad poética que no hablaba del yo es muy común que yo diga usted está tal cosa este en este momento te sentís así ¿no? digo bueno y eso me di cuenta después este y tengo pocos poemas hablados en primera persona ahora eso no sé si es si es buscado o encontrado o fruto de algo no estoy postulando que tenga que ser así ¿no? este es decir que el tema de lo otro del otro a mí me trabaja fuerte yo lo que siento necesidad es de reunir mis o de dar cabida mejor dicho a mis ideas lo que puede ser mi reflexión en un mismo nivel o contenido en la sensorialidad las sensaciones visuales táctiles qué sé yo de todo tipo tal vez más visuales en mi caso y sonoras por ahí me hicieron notar alguna vez que en varios títulos de mi libro y de secciones de libros hay ilusiones a la música blues de muerte y vida cantiga del otro este aria ya no me he dado cuenta este lo visual está muy presente es decir lo visual es casi omnipresente inclusive desde la nostalgia y la nostalgia trato de visualizarla por ahí en fotos y uno de mis cuentos se llama fotos de familia el tema de la foto a mí me obsesiona en todo lo que es fotos lo que hablan las fotos los cuadros vengo de una familia de pintores pero todo eso está muy unido a lo reflexivo lo reflexivo tiene que estar vuelto imagen corpórea o visual de hecho creo que la imagen poética es un estado así como decimos de extrañamiento de epifanía pero que la imaginación está viendo visualizando creo que lo visual lo reflexivo y el el tomarme ciertas libertades en lo sonoro y en lo rítmico o en lo estructural mejor dicho tengo bastante apego a lo rítmico a veces uno tiene que hacer hasta un esfuerzo deliberado para quebrar el oído porque no siempre es buen consejero a veces el oído cierra demasiado y no hay nada más horrible hay hermosos poemas en el de casílabos alejandrinos pero donde hay variaciones dentro el acento tónico está puesto en distintas partes porque un poema hecho con metrónomo es espantoso está ese ritmo propio que es la respiración como digo ser fiel a la respiración creo que lo principal es la honestidad con el con el poema ¿no? con uno mismo es decir ser honesto con uno mismo que cuando uno descubra que está siguiendo una moda es decir un momento este que estoy queriendo este seguir la moda de época este o la moda o seguir a tal tal forma de decir porque es la que la que se espera ¿no? eso no va hay esos libros que en este caso se trata de elegir diez que son fundamentales son los famosos libros que uno se llevaría a la isla desierta y bueno aquí empecemos lo que no quiere decir orden de importancia ni de prelación por un libro muy extraño de Kafka del gran Kafka Los sueños es decir es una edición que recoge sus escritos sobre sus sueños o lo que le suscitaron es un libro que a mí me produjo fuerte impresión Los sueños de Kafka acá a la mano está también una edición bastante sui generis de con los dos libros de Martín Fierro La ida y la vuelta personalmente prefiero La ida pero bueno es un libro que que este me marcó desde bastante joven diría casi desde chico con distintas lecturas a través del tiempo es decir esa suerte de coplas de sextinas rimadas que luego bueno se iban a reencontrar en las coplas de provincia en las en el en las casigas árabes en el canto andaluz en en las payadas bueno y por no hablar del de los motivos del Martín Fierro que recupera una cantidad de tradiciones o de problemas muy nuestros ¿verdad? aun cuando al mismo tiempo adolezca de racismo discriminatorio contra el indio y contra el negro ahora ya voy a buscar otros libros que tengo en la otra biblioteca el Quijote bueno además está decir retoma de alguna manera también ese eso que hemos dicho en un momento de la oralidad que no sé si ha sido lo bastante destacado cuánto tiene que ver el Quijote con la oralidad con las fuentes populares de la de la leyenda ¿no? y bien seguimos con esos libros que a uno lo lo marcaron tanto tenemos bueno y acá está a la mano un bestiario de Cortázar digamos quizá yo lo descubrí a Cortázar a través de bestiario realmente ¿no? en su momento hace mucho luego lo seguí en otros libros y Cortázar bueno es es ese autor que se ha dicho crea lectores cómplices ¿no? obviamente Rambó a través de varias versiones siempre hablando de lo que es este escritura porque o literatura ¿no? si tuviera que recuperar un libro de otras disciplinas este es un plotino que he leído no hace tanto tiempo textos fundamentales de plotino que es una delicia inclusive como escritura ¿no? después después por supuesto el Pessoa el Pessoa acá tengo los poemas por allá está el libro del desasosiego está una edición muy completa antológica el Pessoa con sus heterónimos los cuadernos los cuadernos de Malte de Rilke acá tenemos a este muchacho que promete Proust que en este caso de En busca del tiempo perdido de Proust yo fui el típico lector salteado que dice Macedonia Fernández y que elogia a Macedonia Fernández lo leo de asaltos a medida que consigo los volúmenes y a medida que me agarro de la trama y del clima ¿no? bueno acá tenemos hay varias muchas autoras que resultan fundamentales pero una de ellas es Virginia Wolf Virginia Wolf este un cuarto propio es un libro altamente revelador que creo que se debería releer a cada rato y no quiero ganarme los odios de los nervios Nerudianos Neruda era un gran poeta Huidobro bueno de quien tengo mucha obra pero esta es una edición homenaje muy bella hecha por el poeta Diego Maqueira de Chile Huidobro el oxígeno invisible quiero leer un breve poema de muy poquitas líneas que indican que indican lo que era la imagen poética en Huidobro reitero Neruda está ahí en su Olimpo nacida en todos los sitios donde pongo los ojos con la cabeza levantada y todo el cabello al viento eres eres más hermosa que el relincho de un potro en la montaña que la sirena de un barco que deja escapar toda su alma que un faro en la neblina buscando a quien salvar eres más hermosa que la golondrina atravesada por el viento eres el ruido del mar en verano eres el ruido de una calle populosa llena de admiración un hermoso trozo de Altasor de Huidobro bueno creo que acá están diez autores escogidos un poco al azar para decir la verdad